hola hola cómo están mis hermosas cuponeras buenas tardes tengan cada una de ustedes bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones cristina para todas las nuevas mis corazones bellos bienvenidas las invito a suscribirse al canal ya que es totalmente gratis por acá les voy a estar dejando la compra para este la oferta de persil ok porque recuerden que tenemos el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 te voy a dejar una de mis mejores opciones de compra que te estuve compartiendo este a dónde está el puro necesito el puro es de 10 dólares creo que este es el de 10 dólares voy a llevar este y ya ok entonces recuerden de suscribirse al canal si no se han suscrito regalarme su like compartir el vídeo también y vamos a empezar a buscar más productos para sacar una compra cachimbona mi amor comenzamos si te gusta el jabón thai aquí te voy a estar dejando esta primera opción de compra pero recuerda siempre escanear los productos para que compruebes los precios y que los cupones pasen perfectamente bien porque para estos tipos no está calificando este todos ok no todos los tipos de 15 95 pasan para el cupón que te vamos te voy a estar mostrando por acá así que para este que estás viendo pasa perfectamente bien el cupón que vamos a estar utilizando este trae la cantidad de 32 bolitas de jabón cuesta 15 dólares con 95 centavos el siguiente producto que vas a estar agregando va a ser el jabón thai que cuesta 9 dólares con 95 centavos este es de 44 lavadas está por acá es de 69 onzas ok entonces vamos a estar sumando por acá cuánto va a ser el total a pagar por esta compra déjame y te enseño mi corazón bello este sumamos la cantidad y me hago por aquí es súper rapidito 15 dólares con 95 centavos más 9.95 de el type ok total a pagar 25 dólares con 90 centavos antes de taxes antes de cupones ya calificamos para utilizar el cupón de 525 así que empezamos a descontar los cupones para el type de 15.95 este es el cupón que vas a estar utilizando que es de 3 dólares con 5 centavos en la compra de uno recuerda que cuando escanees te va a salir el precio del producto más el cupón ok para el type de 9.95 tenemos cupón digital de 3 dólares descontamos también el cupón de 5.25 empezamos a descontar los cupones descontamos el cupón de 5.25 3 dólares con 5 centavos para el type de 15.95 y 3 dólares para el type de 9.95 total a pagar 14 dólares con 85 centavos esto sería antes de taxes ok que ustedes pagarían eso esto va a ser para las personas que les gusta únicamente el jabón thai ok entonces si lo dividen entre dos les va a quedar a 7 dólares con 42 centavos prácticamente este yo diría que pagarías este y este te lo llevas totalmente gratis o lo divide si tú quieres los 14.85 que vas a pagar antes de taxes lo cual está súper buenísimo ya que a ustedes les gusta mucho este producto es un buenísimo ahorro prácticamente el 50% la primera compra para la oferta de persil que les voy a estar compartiendo por acá va a ser agarrando las always que cuestan la cantidad de 6 dólares con 50 centavos la hice de esta manera porque son productos que yo sé que van a estar encontrando en la tienda 6 dólares con 50 centavos agarramos el pérsil de 5.50 agarramos el pérsil de 9 dólares con 95 centavos con estos productos ya llegamos a los 15 dólares que nos pide el cupón y agregamos estos palitos para los dientes de oral be que cuestan 3 35 que este si ustedes quieren estar sustituyendo los productos ya saben no hay ningún problema por si en algún dado caso no los llegan a pero yo sé que si van a encontrar estos productos y queda súper buenísima esta compra me encantó para los productos que llevamos de verdad que está cachimbonasa entonces sumamos por acá la cantidad de 5.50 del jabón persil pequeño 9.95 del segundo y sumamos 6.50 de las always y sumamos 3 dólares con 35 centavos de el oral be total a pagar por esta compra 25 dólares con 30 centavos antes de taxes antes de cupones o my goodness empezamos a descontar los cupones para el oral be tenemos cupón digital de 2 dólares miren ya está fallando la aplicación ahí no cupón digital de 2 dólares para las always de 6.50 cupón digital de 4 dólares para el jabón persil que es de 75 onzas cuesta 9.95 esta semana cupón digital de gastas 15 y te descuentan 5 y el cupón digital de 2 dólares el persil de 5.50 no tenemos cupón pero si califica el otro cupón que no se puede quedar atrás el cupón de 5 en 25 porque es una compra para el día sábado 6 de enero descontamos cupones el de 5 en 25 el de 5 en 15 porque va a ser una compra en viejo sistema para que te funcionen los dos cupones y pagues lo que yo te voy a estar diciendo descontamos 2 dólares para el jabón persil grande y descontamos 2 dólares para el oral be y 4 dólares para el always total a pagar 7 dólares con 30 centavos si encuentras el cepillo oral be lo agregas a esta compra y estarías pagando 6 dólares con 30 centavos yo no te lo dejo por acá porque no lo encontré pero si tú lo llegas a encontrar te dejo esa otra idea por acá recuerda que ese cepillo tiene cupón digital de 2 dólares otra de mis compras favoritas que yo te dije que la que te acabo de mostrar de persil solamente y esta de persil y purex estas fueron las dos que a mí me encantaron te lo dejé saber en los planes de compra durante la semana ahorita esta va a ser para el día sábado mi amor esta compra de verdad que está súper buenísima recuerda arrancar tu carrito y arrancar motores sumamente temprano para la tienda de dólar general aquí vas a estar agregando el jabón persil el grandote mi amor el que es de 37 lavadas cuesta 9.95 vas a estar agregando el purex ok de 115 lavadas es el que cuesta este 10 dólares ok aquí ya calificamos para el cupón de gastas 15 y te descuentan 5 recuerden que es una compra de viejo sistema ok en tiendas de viejo sistema recuerden que este cupón se combina con el cupón de 5 en 25 para completar nuestros 25 dólares aquí como muestra les estoy dejando esta pasta colgate óptico hay las que ustedes tienen que agarrar también es colgate óptico hay sólo que la representación es diferente y es de 7 dólares con 25 centavos ok recuerden escanear los productos para que comprueben precios y que los cupones pasen perfectamente bien entonces venimos por acá y vamos a estar sumando 10 dólares del jabón este purex 9 dólares con 95 centavos del persil y vamos a estar sumando 7 dólares con 25 centavos de la pasta colgate óptico hay ok nuestra matemática se sube muchísimo 2 dólares con 20 centavos ya que nuestra meta es llegar a 25 dólares pero no importa ok recuerden que yo siempre les comparto compras a pagar bien poquito en la tienda de dólar general empezamos a descontar los cupones ok la pasta que ustedes tienen que agarrar es esta ok si pueden ver es similar a esta pero no la cajita de esta es rojito con negro como pueden ver y esta cuesta 7 25 es de 2 onzas este punto 1 que hay dos onzas punto 1 y el cupón que ustedes van a estar utilizando va a ser este de 5 dólares en la compra de uno si le has dado clic al de 4 dólares se te va a descontar ese y no el de 5 ok así que aquí estarías pagando un dólar más si le diste es clic a los dos cupones ok para el jabón purex de 10 dólares vas a estar descontando cupón digital de 2 dólares en la compra de uno el cupón de 5 en 15 y si te dan el cashback a ti al combinar cupones ok manufactureros y te dan tu dinero para atrás porque acuérdense que el cashback es dinero de la tienda ok si te dan este cashback de 2 dólares tu compra va a quedar más mejor ok súper mega buenísima pero recuerda de darle clic al cashback ok nada más le das clic al cashback y ya se te activó y te van a estar devolviendo tus 2 dólares para atrás y para el jabón de persil de 9.95 estarías utilizando el cupón digital de 2 dólares en la compra de uno esos serían todos los cupones que ustedes estarían utilizando obviamente más el cupón de 5 en 25 ya que se me olvidó mostrártelo pero ya tú sabes cuál es el cupón de 5 en 25 ya te lo enseñé en las otras compras así que descontamos por aquí el cupón de 5 en 25 porque ya calificamos para ese cupón como es una compra de persil y purex descontamos el cupón de 5 en 15 de esa oferta descontamos 5 dólares para la pasta colgate y descontamos 2 dólares para el jabón persil hasta allí su cuenta a pagar va a ser de 8 dólares con 20 centavos esto va a ser antes de taxes o maica por estos productos imagínense ustedes wow súper mega buenísima si nosotros queremos dividir este los 8 dólares con 20 centavos déjenme de 8 dólares punto 20 entre tres productos te van a quedar a 2 dólares con 73 centavos pero recuerda que te dije que hay un cashback entonces si vos pagas 8 dólares con 20 centavos ok eso lo vas a estar pagando de tu bolsa pero si a ti te dan los dos dólares del cashback para atrás acuérdate que esto no lo devuelven a todas las cuentas yo ya les he dicho esto pero hay muchísimas que si las deja combinar cupones con cashback acuérdense que el cashback nos dice que no se pueden combinar cupones entonces si a ti te devuelven los dos dólares para atrás ok así que serían menos dos dólares que te estarían dando tu compra final quedaría por tan solamente 6 dólares con 20 centavos o baica mucha súper mega buenísima 6 dólares 20 centavos dividido entre tres productos te quedarían a 2 dólares con 6 centavos cada uno de ellos déjenme saber a ustedes que les parecieron estas compras yo les dije que era una buena semana para coponear y que cupones de 5.25 es lo que vamos a necesitar ok este de verdad que me encantó esta compra demasiado muchísimo diría yo y recuerden de suscribirse al canal es totalmente gratis recuerden que yo soy quien les enseña a coponear en la titular y compartir el vídeo si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo y que tengan un bendecido día adiós feliz tarde